Una, dos y... ¿No crees fervientemente que los gringos viven como en un mundo aparte? ¿O que son simplemente una especie diferente a la nuestra? Sí, no me cabe duda. Porque es que es increíble el hecho de que se creen que son el centro del mundo cuando no se enteran del 99.9999% de las cosas que pasan. Es literal lo de con la percepción de la realidad alterada. O sea, esa frase con ellos va que ni pintada, vamos. O sea, eso se cree en el centro del universo. O peor aún, se creen que entienden lo que está pasando y que ellos tienen la razón absoluta por más que todo el mundo le diga que están equivocados. Es que es una cosa increíble porque los desgraciados literalmente parece que viven en una comedia constante. Parece un episodio de The Office todo el rato. Pero lo más gracioso... Buah, es que sí, con The Office totalmente. Y de vez en cuando molesto, con muchísima diferencia, es cuando se ofenden. Pero se ofenden por cosas completamente estúpidas que tengan que ver con nosotros. Así que el día de hoy, como no se me ocurría ningún otro tema para hablar, porque también ha sido un mes bastante aburrido, pues se me ocurrió la brillante idea de hacer un pequeño listado de cinco veces en la que los gringos se ofendieron por tonterías. Porque sí, en este top, cuidado porque la cantidad de tonterías que van a ver, pues será cuanto menos graciosa. Sí, a ver, nos reímos. Pero preocupa de verdad que esa es su percepción de lo que está ocurriendo. Uno piensa, joder, ¿cómo debe de ser su vida para que les preocupen estas gilipolleces que no nos preocupan a nosotros, pero ellos sí? También cabe aclarar que esto no es un top, para nada. Ya dependerá de ustedes decir cuál es más estúpida que otra. Pero supongo que eso también lo hace más divertido, seamos sinceros. Así que nada, sin mucha más dilación, empecemos con el video del día de hoy. Número 5. Gringos contra argentinos. Bueno. Ay, este tema me trae muchísimos recuerdos. Para aquellos que me sigan hace años, sabrán que en su momento llegué a hacer un video hablando sobre esta persona. Sin embargo, ese video está muy desactualizado y lo grabé con un celular Motorola que valía como 5 pesos. Así que me gustaría volver a revivir este tema, porque en su momento sí que pegó bastante y dejó mucho para hablar. Hace ya alrededor de unos 3 años más o menos, en Twitter explotó un hashtag llamado Argentinian ¿Y qué tenía que ver este hashtag? Pues miren, resulta que en ese momento, por alguna razón que nadie entiende, bastantes gringos afroamericanos se les ocurrió la brillante idea de meterse con la Argentina. ¿Por qué? Porque según ellos, nosotros no podíamos opinar sobre Latinoamérica porque éramos mayoritariamente blancos. ¿Cómo? ¿Cómo? No puedo, es que de verdad, es que... ¿Cómo se puede ser tan inculto y tan racista a la vez? A ver... Es que no me jodan. La madre que les parió, por favor. Sí, así mismo como lo escucharon. Por alguna razón, ellos se creían que porque nosotros fuéramos blancos, ya éramos igualitos que los blancos que viven en Estados Unidos. ¿Son imbéciles? Cuando no tiene absolutamente nada que ver. Una de las mayores exponentes que hicieron que surgiera este hashtag fue Afrogingona, una persona que supuestamente tiene raíces en Puerto Rico, pero que vio toda su vida en Estados Unidos, a tal punto de que su idioma materno es el inglés. Siempre son iguales, ¿eh? Siempre tienen el mismo... O sea, son como el mismo troncal. Y siempre la lían igual. Y se creen que tienen derecho a opinar. Pero, eh, cuidado que se ponen sensibles si le dicen racistas. ¡Joder! Joder, madre mía, qué vergüenza. Flags, arma y ancestral, history, pre-use, afroamerican, afrorican. A mí me dan embolias con estas descripciones. Pues, según esa persona, al parecer, ella tenía... Los argentinos dejan de hablar por toda Latinoamérica porque sois mayoría blanca y ni siquiera mestizos. ¿Pero de qué coño habla? Mayor importancia en la cultura latinoamericana por sus raíces indígenas, siendo que nosotros no podíamos hablar de ello, por más que hayamos nacido en un país latinoamericano porque éramos blancos. O sea... Yo creo que tiene un problema mental, ¿eh? Lo digo. Explíqueme una cosa. ¿Ustedes entienden lo completamente estúpido que suena esto? Suena muy estúpido. Suena muy estúpido y creo que esa chica tiene un problema gordísimo mental. Al parecer, esto no salió de la nada, por lo que pude ver, al parecer, esta tipa empezó toda esta bola de nieve porque, supuestamente, estaba perdiendo una discusión en Twitter contra un argentino. Claro, estaba perdiendo una discusión en Twitter y dijo... Hoy me siento hiperracista. Voy a hundir a los argentinos. No me jodas. Así que se sintió tan ofendida que decidió atacar un país entero. Lo más gracioso de todo esto es que esto llegó a tal punto que fue trending topic en Twitter tanto en Estados Unidos como en Argentina porque todo el mundo le estaba diciendo a esta gente que eran completos idiotas. ¿Es que es eso? ¿Quedan en ridículo? No se puede ser tan imbécil, por favor. ¿Es que es de ser un inculto de cojones? Y encima intentar usarlo para victimizarte. Es que es verbozoso, por favor. Y era increíble porque entramos a los comentarios y había gringos defendiendo a la afrogingona. Casualmente, los gringos que la defendían eran de Estados Unidos y los que nos apoyaban los otros argentinos, latinos, que vivían en Estados Unidos. Es que es ridículo, vamos. Espectacular. Lo más gracioso de todo esto es que siempre cuando ella se creía que tenía la razón decía, pues, denme un dato que diga lo contrario. ¿La fuente? ¿Dónde está la fuente? Es que... La gente se lo mostraba y ella no respondía. ¿Por qué no lo entienden? ¿Cómo le vas a poner a una persona que dice esas gilipolleces un esquema así? ¿Crees que le va a llegar el riego para entender eso? ¿Que encima va por colores? ¿Estás pidiendo que lo entienda? ¿Qué cosas? Porque, claro, ¿cómo carajo le vas a dar una discusión a un país entero? Y recordemos algo muy importante. La gente que estaba peleando contra los otros de ese momento eran todos gringos. Eran personas que, aunque hayan nacido en Latinoamérica, se criaron en Estados Unidos. Se criaron con el concepto del racismo estadounidense. Claro, es... Una percepción totalmente alterada, diferente. No tiene nada que ver. Son gente que han vivido toda su vida en Estados Unidos. Claramente no van a tener ese mismo pensamiento. Algo que en Latinoamérica apenas existe. Y mira, no quiero decirles lo contento que estaba en ese momento. Porque yo me acuerdo, yo viví esa época. Y era increíble. Porque era Latinoamérica unida contra gringos estúpidos. O sea, sí. Porque es que es ridículo. O sea, literalmente... Y se les desmonta tan fácil el argumento y quedan tan mal ellos. Parece que tienen algún tipo de reto para dejarse mal. Realmente era de los pocos momentos en el que podías ver a México y a Argentina uniéndose por un mal mayor. Siendo que el 99% del tiempo nos tiramos mierda mutuamente. Sí. Pero en ese momento... En ese momento estábamos unidos. Número 4. Encanto. Bueno, lo de encanto fue... Vamos, es que no se puede dejar uno en ridículo más fácil. Uy, este tema buenísimo. Entra perfecto para este video. Y es que miren, probablemente muchos de ustedes conozcan este caso. Y para aquellos que no, pues... Se van a sorprender. Y es que... Os va a sonar porque en varios videos que hemos visto ha salido... También lo hemos comentado alguna vez. Cuando hemos hablado de los hilos pendejos que ponen en Twitter... Vamos, que os suena. Seguro. Y miren, hace dos años cuando salió la película de Encanto, una película de Disney... Bastante buena, la verdad. Sí. Y está ubicada en Latinoamérica, en Colombia para ser exactos. Pues digamos que esa película fue bastante bien recibida y llegó a crear una fanbase bastante gigante. Y qué pasa cuando un producto logra una fanbase bastante grande, pues que habrán personas de esta misma fanbase que querrán hacer fanarts. Pues todo esto desencadenó a que cierto usuario de Twitter, en este caso llamado Kurobe... Sí, una persona japonesa la cual vio la película de Encanto y le gustó tanto esa película que decidió hacer este fanart. Que está precioso. Lo que podemos ver un fanart bastante bien hecho, bastante lindo y que interpreta muy bien la cultura colombiana. Obviamente una persona con dos dedos de frente y que de paso haya nacido en Latinoamérica, verá este fanart y se sentirá bastante orgulloso. Ey, una persona del otro lado del mundo acaba de hacer un fanart de una película con la cultura latinoamericana. Es que sería lo normal pensar, joder, qué bonito, mira cómo se lo ha currado, mira qué bien representa. Y ya está. Ya está, es que no. Y le gusta, wow, es increíble que hayan personas de otros países, de otras culturas, que se interesen en la nuestra. Pues adivinen qué, a los gringos no les gustó tanto, porque según esos hijos de puta, al parecer está haciendo whitewashing. Es que también la palabra whitewashing es que me tiene hasta el toto, de verdad, qué pesados son. ¿Qué quiere decir? Que le aclaró la piel a los personajes y eso es racista supuestamente. Es mi hilo final sobre esta tontería. Arroba Kurobe 613 dibujó arte blanqueado. Pregunté por qué era tan drásticamente diferente. 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 Pero, pero vamos a ver. ¿Qué? Diferente de sus tonos de piel canónicos y todos ustedes se volvieron salvajes y lo llamaron malo. Hice un tweet singular y lo etiquetaron como acoso e intimidación 1 barra. Sí, al parecer a estos desgraciados les encanta opinar por nosotros. Pues adivinen qué, un día, un día no duró este fanart hasta que le cayeran infinidad de mensajes de odio al pobre Kurobe. Es que la gente es gilipollas. Y ocasualmente, todos esos comentarios de odio eran de personas gringas. Porque sí, los desgraciados no podían concebir que los latinoamericanos podamos tener una piel más clara. Es que se ponen en ridículo ellos mismos. O sea, quedan de hiperracistas y encima hiperincultos. Y lo peor de todo es que intentan defender un punto que es pendejo. El dibujo está precioso, nadie piensa lo contrario. Pero ellos tienen que venir con su pendejada de whitewashing. Es que no me jodas. Son los mismos que funaban a gente por hacer cosplay de un personaje que tiene la piel más oscura o más blanca. ¿Qué tiene de malo que quieras hacer cosplay de un personaje que no tiene tu tono de piel? Yo es que siempre he visto muy pendejo que haya gente que haga bullying directamente a cosplayers por eso. O que les acusen de racistas por hacer un cosplay de un personaje que tiene el tono más oscuro de piel. O más claro. Es que es de ser mala persona al pensar que eso está mal. Es ridículo. Por Dios. Era para ellos un concepto de odio y racismo. A tal punto que una de sus excusas eran... Y por el peso, sí. Si el personaje que está representando no pesa exactamente como tú, o es delgado, o es gordo, o es cachas, o es tal, no lo está representando bien, también estás mal. A la mierda, por Dios. Si lo importante es que uno se divierta haciendo el cosplay y que le haya gustado el personaje, ya está. ¿Qué más da si no compartes el peso, la altura o el tono de piel? Es que son racistas. Directamente, los que piensan así. Que los latinoamericanos no tenemos piel tan clara. Sí, así mismo. Madre mía, es que dan vergüenza, por Dios, qué comentario de mierda. Hermano, tuvo que salir, literalmente, toda la comunidad latina en... Es que no... Esa gente no ha hablado con latinos, no ve latinos, no ha visto ni siquiera vídeos. Fíjate que es súper fácil. Si no has hablado con latinos en persona, lo buscas en internet. Anda que no hay vídeos, anda que no hay imágenes, anda que no va a haber gente que te lo diga, que vive en Latinoamérica. Es que no es difícil. Es que es ridículo. Yo usó crear un hashtag que decía, literalmente, Shut the fuck up, gringo. Para que estos hijos de puta se callaran y dejaran de acusar a un pobre japonés. Era increíble, porque los gringos se esforzaban en decir que nosotros estábamos ofendidos. Y nosotros salíamos a decir que se callaran la puta boca, que a nadie le estaba molestando. Y que nos parecía increíble que un japonés se interese por la cultura latinoamericana. Amigo, yo incluso llegué a ver comentarios diciendo que eso era apropiación cultural. Me están tomando el... Que no... Que son gilipollas. Es que son gilipollas. El pelo del culo. Por suerte, a parecer, evitaron que el pobre Kurobe cerra su cuenta. Y menos mal que lo evitaron. Porque es que, madre mía, ¿cómo se puede ser tan ridículo? Ya que incluso estuvo a punto de llegar a hacerlo. Sin embargo, después de ver todo el apoyo de la comunidad latinoamericana, Pues decidió dejarla todavía en público. Por suerte, la verdad. Al menos estuvo un final feliz. Por ahora. Número 3. ¡Homero Chino! ¡Ay, Dios mío! Ok, este puesto será bastante corto. Más que nada porque no solo es un tema bastante estúpido. Sino que... Es muy estúpido. Pobrecitos, de verdad. Los de los mods de FNAF. Todo lo que han tenido que aguantar. También por culpa de los gringos que les funaban por gilipolleces. Pues si esto es humor. Son memes. Y es que, miren. Al parecer, hace no mucho tiempo, Un usuario de Twitter creó un mod para FNAF. En el cual tenías que luchar contra Homero Chino. Sí. ¿Recuerda el meme ese de Homero Chino? Sí. Pues... Es eso. No sé cuántas veces he dicho Homero Chino. Pues, oh, wow, ¿quién lo diría? Los gringos vinieron a quejarse porque según... ¡Que son memes! Por Dios. No tienen sentido de humor los gringos, ¿eh? Con ellos es algo súper racista. Lo cual hasta cierto punto lo es. Pero es que es un meme que surgió en Latinoamérica y a todo el mundo nos caga de risa. Sí. ¿Por qué por una tienen que aparecer estos tontos de vuelta a cagarla? Lo más gracioso es que al pobre creador del mod lo llamaron de racista de las peores maneras posibles. Lo peor de todo es que el creador del mod tiene 16 años. Tú imagínate con 16 tener que aguantar una ola de acoso de gringos que no conocen el humor. Ni los memes. Y que encima se tenga que sentir culpable de haber hecho el mod. A la mierda. Por suerte, como no, vino la comunidad latinoamericana a defenderlo porque los gringos no pueden pasar dos minutos sin querer a... Que sí va a salir, que está dando actualizaciones. Friday Night Funkin va a salir. Guardar mis palabras, que hay actualizaciones. ...por nosotros o por otras culturas que no les pertenecen. Pero, amigo, en serio, ¿cómo te puedes sentir ofendido por un mod de un meme de un continente diferente al tuyo? Es que es increíble, hermano. Me explota la cabeza. Soy homero, pero soy homero chino. Número... Qué triste, la verdad, los que se pusieron a funar directamente a los moders de Friday Night Funkin. Que hacen memes y demás. Es que es ridículo. Son muy imbéciles. Número 2. Grefg. Ok, ahora habrá que retomar hace ya alrededor de tres años atrás. ¿Se acuerdan cuando TheGrefg dijo que iba a sacar una skin en el Fortnite y que estuvo anunciándolo durante un año entero hasta que por fin lo hizo? ¿Y ese puto directo en el que estaba mostrando su skin rompió récords en Twitch? ¡Ay, coño! Pues sí, en ese momento, por alguna razón... ¡Que no, coño! ¡Déjame! ¡Battlenet, que me la suda! ¡Qué susto! ¡Me ha pegado el Battlenet, joder! Fin lo hizo. ¿Y ese puto directo en el que estaba mostrando su skin rompió récords en Twitch? Pues sí, en ese momento, por alguna razón... A los gringos les molestó y se sentieron súper ofendidos porque, según ellos, TheGrefg está usando bots. Claro, si alguien de habla hispana tiene más visitas que alguien de habla inglesa, son bots. Si ellos tienen más visitas que alguien de habla hispana, son todas originales. ¡Claramente! ¡Claramente, gente! ¿De qué dudáis? En ese momento, en Twitch, el mayor récord de views estaba alrededor de 1.500.000 de un evento de eSports. Y claro, obviamente, era de un evento de gringos. Y en su momento, pues adivinen qué, TheGrefg logró hacer casi 2.5 millones de viewers al simultáneo, rompiendo el récord casi por la mitad. Obviamente, esto no le gustó a los gringos, porque claro, ellos son gringos, son estadounidenses, son los... ¿Por qué son tan racistas? Es que no se entienden. ¿No se dan cuenta que están siendo directamente racistas? O sea, si habla inglés, todo original. Si habla español, bots. ¿Cómo alguien que habla español va a tener esas cifras, por favor? Si no puede ser tanta gente que hable español para ver esos directos. Si México no es tan grande. Es que literal, ese es el argumento. Es que estoy seguro de que alguno habrá dicho esa gilipollez. Porque claro, solamente habla español México. No puedo más, de verdad. Mejores en todo. ¿Cómo va a venir un español que no conoce nadie y le va a romper el récord? Obviamente tiene que estar usando bots. Pues sí, al parecer, durante un buen rato hubo pelea en Twitter. Porque los gringos no podían aceptar que la comunidad hispana les había roto el culo. Tienen que tener el culo escocidísimo. Ya después de tantos años de todas las veces que hemos roto los marcadores, los que hablamos español. Entre creadores de contenido de Latinoamérica y creadores de contenido de aquí de España. Tienen que tener el culo escocidísimo. Vamos, que tienen que estar hartos de comprar todo el rato vaselina. Les juro que era algo espectacular. O sea, era ver constantemente a gringos llorando en Twitter. Diciendo que sí o sí, el tipo había usado bots porque ellos no lo conocían. ¿En serio? Obviamente, cabe aclarar que TheGrefg no usó bots en ningún momento. Nada, nada de eso. Solamente logró hacer un evento increíble. Después de un año completo de espera. Y lo detonó de la mayor forma posible. Sí, además que Grefg sabe crear ese hype. Y estuvieron un año entero esperando por la skin, claramente. Iba a hacer boom. Solamente que la gente los esperaba que diera tal boom. Pero sí. Y es que claro, ellos incluso lloraban diciendo cosas como que Oigan, pero si Ninja con Drake en medio de un evento tan solo llegó a 700.000. ¿Cómo? Ay, Dios mío, qué pesados son. No es posible que este don nadie haya hecho tanto. ¿Don nadie? Sí, pues nos lo cogimos, como debe ser. Lo mejor es que ese récord luego sería destrozado una y otra y otra vez por Ibai, otra persona española. Otro miembro de la comunidad hispana. Por eso os digo, tienen que tener el culo escocidito ya. Recalco lo que yo ya dije al principio. O sea, los gringos viven en su puto mundo. Sí, es la percepción de la realidad completamente alterada, sí. En que todo gira alrededor de ellos, cuando en realidad no es así. Y llevan sin estar en el top durante un buen rato. Y mira, te podrá caer bien o te podrá caer mal de Grefg. Pero ese día, ese día sí que nos ayudó a dejarles el culo bien abierto a los gringos. Sí. Ok, este puesto va a ser un poco diferente. Más que nada porque no vamos a hablar de un suceso en particular. Sino de algo que ya ha pasado hace más de 10 años. Y es que miren, creo que no es un misterio para nadie que las personas woke o progres en Estados Unidos son muchísimo más intensas de las que hay, por ejemplo, en Latinoamérica o en España. Yo creo que deben de vivir su vida tan agobiantes. O sea, tienen que estar con ansiedad todo el día, pero en plan de... Esta persona está siendo racista. Y deben de vivir así todo el rato por gilipolleces que ni siquiera son racistas, ¿sabes? Tiene que ser horrible estar en su piel. Allá están completamente locos. Y por mucho. Y además, como ya hemos visto en anteriores puestos, los ectobonenses tienen un problema bastante grande con querer hablar por otras culturas o personas de otras etnias. Porque ellos son el centro del universo. Y claramente ellos tienen tanta empatía que pueden comprender perfectamente lo que quieren los latinos. Claramente. Solo que nosotros no llegamos a empatizar con ellos. Esto ya está el toto, ¿eh? Y al parecer, estos desgraciados se les ocurrió en algún momento que nadie sabe cómo, en vez de decir latino o latina, decir latinx. Terrible. Sí, con una puta X. Porque según ellos... Hola, mi... ¡Ay, Sergio! ¡Ay, los fiestas aní tacos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Ay, Dios mío! Jesús, por favor. Decir latino o latina es racista. Sí, efectivamente, porque se... Sí, el güero balazo me dicen. Es que... Según ellos, al usar la X, están englobando a todas las personas. Es algo horrendo. Y saben que es lo más gracioso. Que han habido incontables veces que la comunidad latinoamericana... Mira, dice, dice... Dice... Dice, llámame latinx y te encontraré. Y nuestras estadísticas de crimen son muy altas. ¡Jajajaja! ¡Hostias, joder! Han tenido que salir a decir que... Dejen de usar esa puta palabra... Porque a ningún latino le gusta. ¿Es que es eso? Pero claro, recordemos que también hay personas que nacieron en Latinoamérica... Pero pasaron toda su vida en Estados Unidos... Y dicen ser latinoamericanos. Y dicen... ¡No! Se tiene que usar la X. Yo soy latino y yo lo uso. Y todo esto te lo está escribiendo en inglés porque no... ¡Porque no sabe español! ¡Literalmente sí! Y son gente de Estados Unidos... Que ha habido toda su vida en Estados Unidos... Que culturalmente son estadounidenses. Que de latinos nada más que tienen que su padre y madre... O uno de los dos es latino. O sea, literalmente. Es que no jodas. No sabe hablar español. El nivel de surrealismo que llega a esto... Es que incluso han tratado de transfóbicos... A las personas que no usan la X. Es que... A cada cosa es peor. ¿Cómo se puede ser tan imbécil? Sí. ¿Ustedes entienden la estupidez esta? Es que... Si lo piensas bien... El tema es que ellos no son estúpidos... Si no es que son imbéciles que se creen... Que todos sus problemas sociales... Tienen que ver... Con Latinoamérica. ¿Sí? Porque claro... Incluso llegaron a enojarse... Con una marca de lápices... Porque el color negro... Se llamaba negro. Intentaron funarlo, sí. Porque les parecía súper mal... Que pusiera el nombre del lápiz... ¿De qué color es? Y la gente diciéndole... Tío, que es un color. Que en español... Es un color. Literalmente. Color súper oscurito. No me jodas. Y ellos pensaban que eso era racista. Hermanos, son personas que se ofenden... Por cualquier pendejada. Y hasta el día de hoy... Siguen estando igual. No han cambiado. Y aunque la gente diga que ahora es mejor... No, hermano. No. No lo es. Ay, no sé, hermano. Son gringos. No se puede pedir mucho. No. Empieza. No se puede pedir mucho. Yo, como siempre os digo... No les deis bola. Porque... Ya veis. Si le das bola... Es peor. Se genera bulla. Así que... Ahí os dejo el vídeo. Por si queréis leer los comentarios... O darle me gusta. Gracias, Irisos, por haberme acompañado. Y como os digo... Mejor... Evitarlos. Ya habéis visto que no tienen ni idea de nada. Opinan sin saber. Y encima son hiperracistas. Sin darse cuenta de que son racistas. Así que... Vamos. Mejor directamente pasar. Así que gracias. Mejor... Vamos a ver.